¿Cómo están? Mañana hay una nueva convocatoria para una movilización masiva en todo el país, especialmente en las capitales, después de más de 12 días de paro nacional. Y pues yo quería aprovechar este espacio y las personas que me regalan unos minutos de su tiempo para escucharme, para hacer una serie de apreciaciones que me parecen súper importantes. La primera es que está súper justificado que mañana salgamos nuevamente masivamente a las calles. ¿Cuáles son las razones? Pues primero que el gobierno de Iván Duque, que es la representación del uribismo en el poder, no se está dando cuenta de que pues esta ciudadanía activa que pues está reclamando derechos y que no come cuento ante el paquete del miedo que nos quieren seguir vendiendo después de 20 años de dominio político en Colombia, no pues no quiere nuevamente, no quiere seguir viviendo peor que nuestros padres. necesitamos derechos, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos trabajo, necesitamos que no nos maten. Y pues en medio de su sordera el gobierno ha sido incapaz de obedecer el mandato de democracia participativa que en las calles les están reclamando. El gobierno se está negando sistemáticamente a revisar la doctrina de seguridad nacional que hace que un pelado como Daylan Cruz muera asesinado por la Policía Nacional y su escuadrón asesino, el ESMAD. El gobierno se está negando a eliminar ese escuadrón de la muerte. El gobierno hizo oídos sordos a los reclamos de la ciudadanía y las organizaciones sociales y implementó y dio vía libre al holding financiero de nuestras empresas estatales. Un paréntesis, ¿qué es un holding financiero? Un holding financiero es como el grupo Aval del que es dueño Luis Carlos Sarmiento, el angulo, el hombre más rico de Colombia. El gobierno de Iván Duque con su ministro Alberto Carrasquilla firmó en estos días el decreto ley que da vía libre a la implementación de este holding financiero que van a llamar grupo Bicentenario, en donde se encuentran más de 19 empresas estatales del sector financiero, tan diversas como ICTEDS, Fondo Nacional del Ahorro o el Banco Agrario. A través de esta privatización por la puerta trasera, este grupo Bicentenario va a estar regido bajo la ley de conglomerados. ¿Eso qué significa? Pues que va a estar al mismo nivel y bajo la misma competencia con el grupo Aval. Son más de 80 billones de pesos en activos en riesgo. Y ahí hay varias preguntas. Por ejemplo, si el grupo Bicentenario va a estar en igualdad de condiciones frente al grupo Aval, pues qué va a pasar, por ejemplo, con los campesinos endeudados, con el Banco Agrario, que mañana salgan a las calles a reclamar porque se les es imposible pagar sus deudas. ¿Qué va a decir el Estado? ¿Que no puede hacer nada porque resulta que eso viola las leyes de competencia? ¿Qué va a pasar con los estudiantes endeudados hasta el tuétano por créditos impagables para poder estudiar en universidades de calidad? ¿Mañana no les van a poder condonar las deudas porque resulta que eso va en contravía de la igualdad de condiciones de la ley de conglomerados? Iván Duque hizo oídos sordos a esto. Iván Duque también hizo oídos sordos a la reforma tributaria. La pasaron prácticamente igual hoy en primer debate de comisión que como la habían presentado. Las reformas tributarias de los últimos 30 años en este país niegan el principio de progresividad consignado en la constitución que implica que los que más tienen más pagan. Esta reforma tributaria contempla exenciones tributarias para los que más tienen en el orden de los 13 billones de pesos. El gobierno dice que, escucho a la ciudadanía, dice que porque tiene una serie de reformas, bueno una serie de normas sociales que se van a implementar a través de la reforma, para él normas sociales son 3 días al año sin IVA. Para el gobierno normas sociales son rebajarle el costo de seguridad social a los pensionados que ganen un salario mínimo y para él normas sociales son devolverle el IVA al 20% más pobre de la población. Pero lo que no dice es que eso cuesta solo 2,2 billones de pesos en los próximos años. Para mí y para muchísima gente y para muchísimas organizaciones una reforma tributaria seria sería una reforma que le cobre impuestos a los más de 60 billones de pesos anuales que gana el sector financiero y lo invierta en la economía real, en la producción campesina, en la generación de empleo. Una reforma tributaria que piense en la sociedad estaría implementando los mandatos de la consulta anticorrupción. Una reforma tributaria que esté pensando en la ciudadanía que está en las calles estaría pensando en eliminar progresivamente el extractivismo y construir una economía sostenible y limpia que esté pensando en la Colombia al siglo XXI. Hay un montón de discusiones sobre la mesa y por todas esas discusiones que van desde las aletas de tiburones hasta el hecho de que no quieren eliminar el ESMAD, hasta el hecho de que se estén burlando de la ciudadanía y de sus organizaciones en redes sociales, ameritan que mañana volvamos a salir masivamente a las calles y le demostremos al uribismo que su tiempo en el poder está contado y que muy prontamente van a ser minoría y que aunque ellos nos quieran excluir, pues nosotros queremos construir un país en donde quepamos todos. Eso era lo que les quería contar, nos pillamos.